¿Qué es la palabra de la Diputada Romina del Plan? Gracias, señor Presidente. Bueno, miren, durante toda la sesión de hoy vamos a hablar, y ya se viene hablando mucho de las provincias, porque esta adenda del pacto fiscal, del consenso fiscal, no puede ser tomada independientemente del punto anterior que discutimos, donde por supuesto entró el debate de que debían ingresar también las deudas de las provincias en dólares en un caso, y ahora en el punto que venga, al final van a discutir la mesa de negociación para ver qué se hace con las deudas con el Estado Nacional de las provincias tomadas en pesos. Y entonces acá se escuchó un montón de gente que dice, bueno, porque hablo en nombre del gobernador o los gobernadores o yo que vengo de las provincias. Miren, salvo que alguien haya fijado domicilio en el exterior o en una estación espacial, todos venimos de alguna provincia y vivimos en alguna provincia. De lo que se está hablando de verdad acá, es de que lo que se están defendiendo son los intereses de los gobernadores y del sector económico específico al que ese gobernador responde. De eso se trata, porque de la población de las provincias no habla nadie acá. Porque cuando son gobierno no se hacen cargo. Cuando no son gobierno hablan como si las cosas ocurrían mágicamente pero igual acompañan las políticas de ajuste. Entonces tenemos que ser muy claros, nosotros votamos en contra de la adenda anterior y vamos a votar en contra de esta adenda, porque entendemos que forma parte de todo este paquetazo y que esta eliminación de la rebaja de impuestos a los ingresos brutos, ¿a dónde va a parar? Va a parar a los precios, porque las patronales que lo tienen que pagar inmediatamente lo descargan sobre los consumidores de sus provincias. O se creen que se hacen cargo del impuesto. De ninguna manera. Entonces forma parte del mismo proceso, de un mecanismo impositivo completamente regresivo, cuando acá tendríamos que estar discutiendo efectivamente una reorganización integral de la economía, donde entre otras cosas terminemos con los impuestos al consumo, como el IVA y otros, y coloquemos los impuestos a las grandes fortunas. Porque hoy de este debate algunos actores económicos que se han beneficiado mucho han quedado fuera. Por ejemplo, las privatizadas de energía, las mineras y demás, prácticamente no se las ha mencionado, cuando en realidad son grandes beneficiarias de muchos de los negocios de los últimos gobiernos. Y en ese sentido yo quiero llamar la atención, porque no voy a reiterar la intervención en el punto de la mesa de negociación con la resolución esta última que se plantea a debate, pero lo anticipo. Tanta historia sobre la renegociación de las deudas provinciales con el Estado Nacional. Quiero que quede claro que se está hablando de no pagar las deudas que las provincias tienen en su enorme mayoría, 78,8% con el ANSES. O sea, estamos hablando de seguir refinanciando el ANSES para que después digan que no alcanzan los recursos para pagar a los jubilados y por lo tanto que hay que congelar la movilidad jubilatoria o solo dar un aumento a las jubilaciones más bajitas y el que cobra dos jubilaciones mínimas es un privilegiado cuando está más de 10.000 pesos por abajo de la canasta básica del jubilado. No, estamos en contra. Acá hay que revisar qué ha hecho cada gobierno provincial con los recursos. Es notable, acá escuché hace un rato una diputada quejándose lo que había hecho el gobierno de su provincia y tiene a la ex gobernadora sentada unos metros. Un escándalo. No se hacen cargo, hasta del mismo partido, no se hacen cargo de lo que ha hecho uno y otro. Realmente es llamativo. Acá hay que investigar a dónde fueron las deudas. Por ejemplo, Chubut. Chubut, un ejemplo que me gusta citar. No, porque acá han salido todos presurosos, incluido el presidente Alberto Fernández, el presidente de esta Cámara, a sostenerlo al gobernador Arcioni que decidió en su momento pagarle cuando quiere a los trabajadores estatales. Paralizó todo el funcionamiento de la provincia. Ahora dijo que va a congelar los sueldos por 6 meses. ¿A dónde fue a parar el dinero de las deudas que contrajo esa provincia? ¿Dónde están? Porque resulta que las causas judiciales que hay sobre esas deudas no las quiere tocar nadie, porque cae todo el establishment político de Chubut, de uno y otro lado de la grieta. No quieren investigar absolutamente nada. Que paguen los trabajadores. Que se les congelen los salarios. Santa Cruz, otra provincia emblemática. ¿Cómo ha saneado sus cuentas Santa Cruz? Congelando los salarios de los trabajadores estatales. Impresionante. Entonces, efectivamente, acá hay que investigar claramente qué ha pasado con las economías de cada una de las provincias. Yo ya lo mencioné, ahora Mansur resulta que no quiere cumplir el acuerdo salarial firmado. ¿Y así vamos a seguir provincia por provincia? No, los trabajadores no tenemos que pagar esta crisis. Ni en las provincias, ni en los municipios, ni a nivel nacional. Por eso consideramos que esta modificación que se está discutiendo y que se va a votar, forma parte de este paquetazo. De garantizarle a los acreedores en su conjunto sus negocios. Y de seguirle garantizando a las patronales que saquean los recursos de las provincias, llámese mineras, llámese petroleras, llámese empresas privatizadas de energía, de cada uno de los recursos provinciales. Por eso vamos a rechazar este nuevo saqueo y por eso reclamamos un debate integral de las cuentas nacionales y provinciales que tiene que empezar por la investigación de cada una de las deudas y el desconocimiento de todo aquello que es ilegítimo, ilegal y fraudulento y que la paguen los que la generaron los verdaderos responsables. Muchas gracias. Gracias, diputada.